Esos partidos de Copa sí son difíciles, más para un club como nosotros, que es la primera vez que estamos jugando. Y nos planteamos ir a ganar y si no, rescatar un punto. Bueno, se rescató un punto, vimos las armas del equipo rival. Sabemos que es un equipo fuerte, un equipo guerrido. Pero también nosotros tenemos nuestras armas y creo que fue justo el empate. Podrían haber ganado ellos, tuvieron unas situaciones, nosotros también tuvimos las nuestras. Pero ta, se dio un empate, nos llevamos goles, que es muy importante. Y bueno, ahora nos toca definir en casa. ¿Costó el arranque, el primer tiempo, que es por donde fueron un poco más ellos? ¿Costó eso del viaje, de ir adaptándose? ¿Costó quizás un poco más? Y la verdad que sí, fue un viaje cansativo. Fueron 7, 8 horas, si no me equivoco. Llegar, comer y ya ir a la cancha, es complicado. Y los primeros minutos nos costó, ellos se vinieron con todo. Pero por suerte fue cuando tuvieron dos pelotas en el palo ahí, que tuvieron una llegada peligrosa. Pero después nos fuimos parando bien, con nuestras armas ahí. Y fuimos encontrando virtudes nuestras y pudimos también tener un resultado positivo. ¿El segundo tiempo pudo ser ustedes también? Sí, el segundo tiempo. Lástima que se quedaron con un hombre menos, pero ya estaba por terminar también el segundo tiempo. Pero tuvimos muchas oportunidades así. Bueno, para acá, la clave por donde está. ¿También ese arranque, más o menos lo que plantearon ellos, salir con todo? ¿O cómo se van a plantear? ¿O queda todavía un par de días para ir pensándolo? Este, en la historia del club, ese partido más importante. Fueron los 6 primeros, cada partido para nosotros era una final, por lo que te dije que es la primera vez. Y este es el partido más importante y queremos salir a ganar con velocidad, meterle presión. Hay que hacerse sentir, ellos allá se hicieron sentir y ahora nos toca a nosotros. Y creo que tenemos gente, tanto en el plantel como en la hinchada, creo que va a ir a apoyar y podemos sacar un resultado positivo. ¿A vos dónde te gustaría jugar? Y en el estadio, me encantaría el estadio. Aparte paso ahí, veo, está precioso. Ojalá se dé, ojalá se dé.